El solo hecho de tener vidrios polarizados no es motivo de multa, pero en muchos casos las autoridades verifican cada automotor para saber si cumple con las normas vigentes. Esto con el fin de determinar el nivel de polarizado del auto. Pero, ¿puede ser multado si no cumples con la norma? La respuesta es que sí, pues el uso de vidrios polarizados en vehículos públicos o particulares, incluidas las misiones diplomáticas, será reglamentado en el territorio nacional, en el marco del Decreto Supremo 4740. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que en el mes de abril se presentó un proyecto de resolución para modificar el reglamento del Código de Tránsito. Se plantea incorporar la obligación para tramitar la autorización del uso de esos vidrios ante el Ministerio de Gobierno conforme a requisitos y procedimientos establecidos en la reglamentación específica, señaló del Castillo. Incluso, recientemente, el ministro de Gobierno explicó que a quienes completen el trámite se les entregará una receta de autorización con vigencia de dos años. Sin embargo, precisó que aún queda pendiente la aprobación del reglamento del decreto. En un plazo máximo de 30 días se contará con la reglamentación e, inmediatamente 90 días después, se iniciarán los respectivos controles, explicó del Castillo. En su interpelación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, explicó que dicha reglamentación además establecerá una sanción de bolivianos 500 para aquellas personas que incumplan la norma. Se tendrá que tramitar la autorización dentro de los 60 días aprobando este reglamento y quien no cumpla con esto tendrá una sanción de 500 bolivianos, indicó. Entonces, ¿quiénes están autorizados para el uso de vidrios polarizados? Entre los motorizados que podrían usar vidrios oscuros están ambulancias, vehículos de organismos internacionales y todo aquel que cuente con placa diplomática legalmente acreditada. Entonces, están incluidos dentro de este grupo los vehículos oficiales y particulares del presidente y vicepresidente del estado, ministros, autoridades legislativas y regionales. Asimismo, los vehículos que tengan vidrios oscuros de fábrica y los que tengan orden judicial que investiguen casos de violencia, entre otros, también podrán adquirir este permiso. ¿Cuál es el fin de esta reglamentación? El gobierno nacional determinó restituir la prohibición del uso de vidrios oscurecidos luego de que se registraran hechos de asaltos y delitos que se cometieron al interior de algunos motorizados del servicio público que tenían los vidrios negros. Pero, ¿cómo han recibido las personas la prohibición? La Asociación de Polarizados de Santa Cruz llevó a cabo un bloqueo temporal en rechazo al Decreto Supremo 4740 que, según ellos, al menos unas 10.000 familias de la capital cruceña se verían afectadas. Incluso, informaron que desde que entró en vigencia el decreto, sus ventas han disminuido porque el servicio de polarizado de los vidrios atraía clientes y servía de gancho para vender otros productos. Recordemos que en 2005 se determinó la prohibición del uso de vidrios polarizados oscurecidos y ahumados para vehículos particulares y de servicio público. Sin embargo, durante el gobierno de Yanine Áñez, el exministro Arturo Murillo dejó sin efecto esta norma supuestamente para eliminar trámites burocráticos.